...Pol y Messi mirando. O sea, yo, así me escriban... Es otra cosa, es otra cosa. Así me escriban todos, o sea, Justin Bieber me diga... O sea, no me interesa. Messi de Paul. No, que me diga que bien. Gracias. Que vengan. Escuchá, subí. Gracias, gracias, papa. Gracias, tiranave, gracias. Tienes a Douglas. Perdón, espera, me están tirando más. No, no, no me tiran más. En abril viene aquí. ¿Sabés a quién le podríamos decir? ¿A quién? A Patricia Sosa. ¿Viene? Patricia Sosa, te queremos en nosotros a la mañana. Bien, bien, sigamos sumando gente. Patricia Sosa, te queremos en nosotros a la mañana. Igual todos los que vengan, que traigan una versión cumbia de sus temas. Sí, claro. ¿Y esto? ¿Ven ahí, familia? Habría que poner una peluca esa escoba, ¿no? Algo que... Claro, como Wilson, pero escoba. Ah, esperá, esperá. Me está diciendo el chino algo importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me encanta que te diviertas. A ver. Pero... Me encanta que te diviertas. Sí, lo está diciendo. Sé que lo necesitas. Sí. Pero hace 10 minutos está haciendo esta pavada. Se vino el pero, se vino el pero. ¿En un rato volvemos? En un rato volvemos. Ay, no sé si... No me arruines mi último día laboral. Vamos a seguir con el programa. Dale, chino. Ok. Dele dos puntos. Listo. Chao, chao. Y otra cosa que no puedo repetir. Bueno, Sol Pérez, ola de calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!